¡Sa, sa, sa, yakuza! ¡Güey! Amigos, ya llegamos a la zona arqueológica de Los Melones. Nos encontramos ahorita en el centro de Texcoco, en el seguro y precioso estado de México. Bueno, ustedes se preguntarán, ¿por qué se llama la zona arqueológica así Los Melones? ¿Por qué no tiene un nombre en agua como todos a los que hemos sido anteriormente? Pues bueno, estamos en la zona que se cree que era la capital del imperio Acolhua. O sea, estamos en el centro de Texcoco y asumimos que aquí era el centro del antiguo Texcoco. Y bueno, también se cree que el nombre de Los Melones viene de que en esta zona se daba mucho una fruta que se llama chilacayote. Las personas que no son de México les podemos poner una imagen por aquí o por allá, por donde quiera mi editor. Y entonces les vamos a decir que este chilacayote se parece mucho a Los Melones. Entonces, para mí parece más una sandía. Pero bueno, de ahí viene la historia y entonces por eso se llama así. Aquí vivía el rey Nezahualcóyotl. Se dice que aquí tenía uno de sus palacios, lo cual puede ser muy probable, ya que desde que él empieza toda su aventura y su travesía huyendo de Tezosomoc, incluso cuando Tezosomoc lo estaba persiguiendo a muerte, él le concede un palacio aquí en Texcoco. O sea, él desde chavito sí tenía la atención, aunque lo estaban persiguiendo y buscando para matarlo, sí le daban un lugar real para que se quedara. Entonces, bueno, vamos a descubrir esta gran zona arqueológica que está súper escondida. Es una entrada súper chiquita, pero en cuanto entra se abre todo el panorama y vamos a descubrir qué tanto hay por aquí. Vamos a echar una barridita a ver si encontramos un monolito, algunas caritas, alguna pirámide por acá. Entonces, vamos. Los que habitaban aquí antes, se piensa que eran como los descendientes de los toltecas. Realmente no sabemos muy bien quiénes eran, pero con la migración chichimeca, como lo vimos en nuestro video de Tenayuca, donde Quinantzin se mudó a esta zona porque quería sembrar algodón, se combinaron los que fueron las culturas supratoltecas o los que quedaban de los toltecas con las culturas chichimecas y crearon a la cultura acolhua, que eran o los texcocanos, como le quieran decir. Ahora, este palacio tiene una extensión de 160 metros de largo. O sea, es un palacio enorme. Es muy grande y todavía no se descubre tal como era. No sé, uno puede imaginar porque está bastante destruido. E inclusive podemos ver atrás de mí que ni siquiera está muy bien excavado. O sea, no tenemos mucha idea de cómo era esta estructura en sí. Esta estructura tiene una arquitectura que puede ser mexica, pero también tiene que ser acolhua. Y los registros y las crónicas de Bernal Díaz de Castillo narra que Hernán Cortés sí estuvo por aquí, visitó esta zona y que decía que era un lugar hermoso, precioso, tan equiparable con la gran Tenochtitlán. Entonces nos podremos imaginar que, a pesar de que texcoco ahorita no es el lugar más agradable, antes sí lo era. Amigos, ahorita nos encontramos en la cima de uno de los basamentos de aquí de la zona arqueológica. Es muy curioso porque podemos subir sobre estos basamentos y pareciera que no están excavados. Pero miren, desde 1933 los arqueólogos han empezado a trabajar en estas zonas arqueológicas. Solamente que nosotros ahorita cuando venimos, vemos que les hace falta otra manita de gato. Como que no les hace falta, les hace falta que le den otra escarbadita, ¿no? Porque por lo menos se ve todo muy cubierto de pasto. Lo que tenemos en esta zona arqueológica, que como les comentaba Teca, era muy grande, ni siquiera hemos podido desenterrar todo el basamento. Es muy probable, y de hecho estamos seguros, de que todo el pueblo de Texcoco es la zona arqueológica. De hecho, las casas seguramente están construidas y cuando las construyeron sacaron restos arqueológicos, ¿no? Y lo que teníamos aquí era una arquitectura muy similar a lo que podíamos encontrar en México Tenochtitlán, que eran juegos de pelota, altares dobles, como el altar de Huichilopochtli y de Tlaloc, igual escalinatas dobles, plazas cuadrangulares y templos dedicados al dios Ejecatl y Quetzalcóatl. Entonces, bueno, tenemos que las distribuciones eran muy parecidas. Ellos se acoplaban a cómo era la arquitectura y la forma de gobernar y la forma política de los mexicas, pero siempre mantuvieron también su estilo. Acuérdense que Nesa era una persona que le gustaba mucho las artes, era una persona que de verdad le interesaba la belleza, ¿no? Entonces, por eso, Texcoco es un pueblo muy bello. Desde siempre, desde Nesa, se lo agradecemos. Muchas gracias, pero vengan a visitarlo. Vean nada más esta belleza. Sí, mamá, sí, mamá. Nesa. Nesahualcóyotl, como les dijo Carlos y como lo comentamos en nuestro video pasado en los baños de Nesa, justamente Nesahualcóyotl era algo que era una persona erudita, era una persona que le gustaba la pintura, era escultor, era ingeniero, era arquitecto, era absolutamente todo. Y no solo eso, sino que también era humanista. ¿Por qué? Porque este güey estaba en contra de los sacrificios humanos a tal grado que negó y prohibió los sacrificios humanos en Texcoco. Él no estaba de acuerdo porque decía como, güey, ¿sabes qué? Los dioses pueden ser alabados y alimentados de diferentes maneras. No, a huevo tenemos que sacrificar a muchas personas, a niños, a doncellas, a príncipes. Pero, ¿qué pasa aquí? Llega en un conflicto porque a los mexicas les mamaban los sacrificios humanos. Entonces, Nesa, justamente, para no meterse en un pedo, pues dijo como, ¿sabes qué? No vamos a hacer sacrificios humanos si no son necesarios, pero los vamos a realizar si se nos lo solicita, ¿no? Si nuestros amigos dicen es necesario sacrificar, lo hacemos, pero si no es necesario, lo evitamos totalmente porque si no, acuérdense qué le pasó a Secatltopilce en Quetzalcóatl que también prohibió los sacrificios humanos y tuvo que huir del Imperio Tolteca. Nesa se sabía la chida y pues para evitar eso mejor llegó a acuerdos. Pura democracia. Amigos, ya estamos por retirarnos de la zona arqueológica de los melones, pero les queremos decir que aquí en la entrada podemos encontrar tres discos de juego de pelota que se encontraron en las excavaciones de la zona y además también tienen esta escultura de una serpiente que está increíble. Estos tienen relieves así de personas talladas, está increíble, son cosas originales y todo esto lo encontraron en las excavaciones que se realizaron hace muchos años. Imagínense si todavía le siguiéramos escarbando lo que no podríamos encontrar. Algo muy importante y muy curioso de aquí de Texcoco es que ha sufrido dos grandes epidemias. La primera es la de viruela que destrozó a la población y la segunda que fue el PRI que despedazó al pueblo entero. Amigos, llegamos rápidamente ahora a la zona arqueológica de Huexotla. Nos movimos del centro de Texcoco de la zona arqueológica de los melones y ahora nos encontramos en la localidad de Huexotla, estamos a 10 minutos del centro y nos encontramos en uno de los centros más importantes que conformaban al imperio Acolhúa. Texcoco, Huexotla y Cuatlinchan eran las tres ciudades más importantes. Estamos en una de las tres ciudades más importantes de lo que fue el imperio Acolhúa y lo que podemos ver aquí atrás de mí y el lugar en donde estoy son los remanentes. Solamente dos basamentos quedaron de toda esta gran historia y además había un tercero. Esta no era la plaza principal de la zona arqueológica de Huexotla. Digamos, el adoratorio principal estaba a mi izquierda aproximadamente unos 200 metros y ahí en el monumento, en el basamento principal edificaron como pinches siempre una iglesia. Una iglesia, la parroquia San Luis Obispo Huexotla que también es muy importante para nuestra historia pero la pusieron una vez más sobre la zona arqueológica y aquí la zona arqueológica de Huexotla es increíble porque no está descubierta, o sea, no está bien explorada hasta lo que te dicen al entrar es pues es nada más hemos escarbado un poquito y yo se los creo porque miren atrás de mí está todo limpio, todo está listo para ser explorado amigos, no para que lo hagan ustedes sino para que lo hagan los arqueólogos de Lina por favor se los pedimos denos más historia porque es muy importante conocer uno de los territorios más importantes de la historia mesoamericana entonces este lugar vamos a seguirlo recorriendo se supone que hay dos basamentos aquí uno que es este de Hecatl que tiene que ser redondo el cual no encontramos y otro que es en el que estamos posiblemente o posiblemente sea el de Hecatl amigos Huixotla significa el lugar entre los sauces y lo podemos ver porque hay muchos sauces alrededor de nosotros todavía afortunadamente ahora esta zona arqueológica o esta ciudad llegó a medir hasta 300 hectáreas de extensión o sea era un lugar enorme 3 millones de metros cuadrados aproximadamente ahora nos encontramos encima del basamento más grande más alto de todos y ya encontramos el que es el monumento a Tlalo que se encuentra para allá hacia el pueblo de Cuatlinchan hacia el pueblo de Cuatlinchan que de hecho justamente algo muy interesante es que Cuatlinchan era uno de los pueblos más importantes de Texcoco y actualmente no tiene ni una zona arqueológica porque el pueblo se lo comió fue destruida totalmente ahora vamos a hablar un poco de la fundación de Huejotla Huejotla hay dos teorías de su fundación uno se piensa que fue por este Tlotzin el que se vino para acá y funda Huejotla otra de las teorías que tienen los arqueólogos es que Huejotla se funda por el hijo de Tlotzin el hijo de Tlotzin quiere fundar una ciudad y a cambio de rendirle tributo a Cuatlinchan le pide por favor que dejen construir Huejotla ahora Huejotla es una ciudad amurallada según las crónicas y según los mapas podemos ver que estaba rodeada totalmente de una muralla o sea era una ciudad que estaba a la defensiva de cualquier tipo de ataque pero no significa que era una ciudad totalmente conjunta sino que había muchos pueblos dispersos adentro de esta gran muralla y lo podemos ver actualmente con cómo están dispersas las zonas arqueológicas hoy en día aquí atrás de mí se encuentra una de las secciones de que fue la antigua muralla de aquí de Huejotla que la verdad a ojo de buen cubero ha de tener unos 6 metros de altura a mí me hace preguntarme y cuestionarme por qué necesitaban murallas tan grandes y de hecho tan anchas porque han de tener unos 2 metros de anchura más o menos de qué se protegían cuál era la necesidad de crear murallas tan altas tan anchas y aparte pues tan largas porque estamos hablando de que si este pueblo medía 300 hectáreas de extensión significa que esta muralla pues también medía 300 hectáreas aproximadamente o sea de perímetro una cosa bastante enorme amigos este es el ejemplo claro de lo anchas que eran estas murallas o sea era bastante yo les digo que igual o sea son a mí me hace una medición aproximada 2 metros y medio de espesor aquí no existía lo que era la artillería aquí no existían las armas de asedio entonces por qué necesitaban murallas tan anchas eso es lo que yo me pregunto y bueno aquí también podemos ver una mierda que desafía la gravedad en Texcoco ocurren cosas graves y extrañas todavía así que es un lugar mágico amigos ya por fin llegamos a la capilla que les estaba mencionando antes estamos en la parroquia de San Luis Obispo aquí en Huaxotla estamos en el lugar donde antiguamente se encontraba el centro ceremonial más importante para la civilización de los sacoljúas que habitaban en Huaxotla como les comentaba este lugar fue destruido y se edificó esta capilla que también antes era un convento todo esto data del siglo XVI aproximadamente de los años 1500 a 1600 fue que se edificó esta iglesia también en el atrio podemos ver aún sauces como les comentaba Huaxotla significa el lugar de los sauces hay sauces tan viejos que han podido ver toda la historia que nosotros les hemos contado han sido testigos y aún siguen de pie entonces es impresionante contar todavía con una arquitectura tan bien conservada como lo es esta iglesia y poder contar con estos grandes espacios además todavía contamos con que la parroquia se construyó como todas las demás con las piedras de los templos que fueron destruyendo entonces a seguir rezando estamos a punto de presenciar una boda pero eso no es lo que les quería comentar les quería comentar que esta iglesia fue edificada por los franciscanos a los franciscanos no les decías dos veces ve y haz una iglesia porque iban y hacían dos así de rápido las hacían la conquista papas luego luego hay iglesia sobres y rápido la construyeron y está impecable papá esos franciscanos si sabían construir y rapidito y rapidito amigos yo sé que ustedes contaban con la curiosidad de a qué me dedico yo yo estudié biología soy biólogo de profesión entonces a mí me interesan y me encantan este tipo de cosas como los árboles y aquí tenemos al único testigo de toda la historia que les hemos venido platicando un sauce que lleva por lo que podemos ver más de 500 años parado en el mismo lugar él vio cómo se construyó la zona arqueológica cómo adoraban cómo sacrificaban gente después vio cómo llegaron unos barbudos y mandaron todo a la chingada y construyeron esta iglesia gracias a Dios después llegó el PRI y fue lo peor que le pudo pasar a Texcoco y podemos ver que incluso tiene un relleno como de piedras muy rarito no sabemos por qué pero si podemos inferir por mi profesión de biólogo porque yo tengo ojo para las plantas esta madre es demasiado grande y ha estado aquí el suficientemente tiempo para poderles decir con orgullo tenemos a un sobreviviente de toda la historia que les estamos contando aún con vida y es el señor Sauce vamos a preguntarle si tiene unas palabras amigos por fin lo encontramos por fin encontramos el basamento dedicado al dios Ejecatl o al dios Quetzalcóatl como ven está ahorita cerrado está muy separado de la zona arqueológica a donde fuimos ahorita que les estábamos enseñando que en realidad está a unos cuantos pasos simplemente no es tan accesible tienes que salir y rodear por una vereda pasar por un puente que es virreinal por lo que podemos ver en la arquitectura caminar por los por los caminos aquí al lado de los terrenos y podemos llegar a esta parte obviamente está cerrado ya que no es posible mantener el control de tantos terrenos pero bueno por lo menos sabemos que está bien resguardado entonces por fin encontramos el templo de Ejecatl y algo que se me hace a mí muy interesante es que por ejemplo la distancia que hay de este templo de Ejecatl a la parroquia que era el centro ceremonial es más o menos la distancia que podemos encontrar de el templo mayor a Pino Suárez o sea lo que les quiero comentar es que los centros ceremoniales mexicas acoljúas prehispánicos eran todos muy similares como actualmente todos los centros históricos todos van trazados de una misma manera así también lo hacían antes así que podemos ver que el templo de Ejecatl era una parte muy importante sí dentro del área ceremonial pero no estaba digamos en la zona central sino un poquito apartado ahora con lo que les queremos decir es que toda esta zona todos estos campos todos estos terrenos todas estas casas sus casas son patrimonio de la nación son patrimonio cultural todo lo que tenemos ahí es nuestra historia así que por favor cuídenlo y sigamos investigando un poco más para poder tener acceso y poder tener zonas arqueológicas dignas para poder contar nuestra historia que es magnífica amigos aquí en Huejotla podemos encontrar historia en absolutamente todas partes nos encontramos con esta iglesia que al investigar pues se dice que esta iglesia fue muy importante durante los tiempos de la revolución ahora les quiero contar una historia breve en Texcoco en 1911 se promulga el plan de Texcoco que tenía como intención desconocer el gobierno local este continuando con la revolución mexicana ahora ese plan fracasa pero es retomado en el plan de Ayala que hizo Emiliano Zapata en 1911 ahora se dice que durante estos levantamientos armados aquí en Huejotla este campanario de esta iglesia funcionó como un puesto de observación para la batalla cuando se crea la bola o es decir se levantan en armas los civiles en contra del gobierno y en contra de los hacendados Huejotla fue un campo de batalla muy grande donde se dieron pues varias batallas se dieron varios enfrentamientos y murieron tristemente muchos civiles pero al igual muchísimos soldados entonces Huejotla es un lugar de mártires de la revolución amigos les vamos a contar un poco sobre la historia de México la historia de Texcoco cómo fue que cayó cómo fue que son los verdaderos traicioneros de la cultura mexica y no los tlaxcaltecas así es como lo oyen bien vamos a partir del año 1515 en el año 1515 está gobernando Moctezuma en México Tenochtitlán y aquí en Texcoco empieza a gobernar Cacamatzin Cacamatzin que entra por imposición de Moctezuma lo que quería Moctezuma era centralizar todo el poder en México Tenochtitlán dijo saben que eso de la triple alianza está muy bien pero trabajan para mí entonces se llevó todo el poder para allá e impuso a Cacamatzin esto no dejó nada contento al pueblo de Texcoco el verdadero heredero era Islizóchitl un bisnieto de Nezahualcóyotl él era el verdadero heredero de Texcoco entonces hubo una guerra civil por así decirlo y se divide en dos Texcoco el norte para Islizóchitl y el sur para Cacamatzin de esta forma trataron de aplacar Islizóchitl ves que las perlas por los terrenos en México se dan todo el tiempo pues Nezahualcóyotl no era la excepción entonces fueron a tratar de aplacar Islizóchitl y nomás no pudieron y le tuvieron que decir órale órale va aquí te dejamos pero que creen que llegó Hernán Cortés en 1520 y entonces es bien recibido por Islizóchitl en 1519 es bien recibido por Islizóchitl entonces él es Islizóchitl quien le da la idea de matar de hambre a México Tenochtitl le dice rompe los diques y así vas a mezclar su agua dulce con su agua salada entonces pese a que la isla de México Tenochtitl estaba rodeada por agua no la podían tomar porque ya les habían roto el dique que había construido Nezahualcóyotl además les dijo que frenara todas sus rutas comerciales todas sus rutas de alimentos y de esta forma empezaron a matar de hambre a México Tenochtitl posteriormente ya que cae México Tenochtitl Islizóchitl es nombrado o renombrado o bautizado como Hernando Cortés Islizóchitl así es y fue entonces que se logra quedar con el dominio total de Texcoco es el nuevo rey es el nuevo Tlatoani pues claro había ayudado a Hernán Cortés a conquistar y se le dio ese beneficio de quedarse él con Texcoco y ojo todos aquí en Texcoco todo el pueblo aculjúa que todavía quedaba lo odiaba totalmente y lo intentaron juzgar en múltiples ocasiones pero que creen que hizo él él impuso que aquel que no se convirtiera al cristianismo así fuera su propia madre tenían la pena de muerte reservada para ellos así es así nada más la imposición llegó de una forma bien bonita a través de nosotros mismos y todo esto por culpa de que su primo Moctezuma lo quitó del poder le dijo sabes que no vas a quedarte tú como dueño del imperio aculjúa se va a quedar cacamatzin y pues sí este fue el error de Moctezuma él cavó su propia tumba al tratar de tener todo el control político y al hacerle mucho caso después a Hernán Cortés amigos acabamos de regresar de una vez más a la parroquia de San Luis Obispo porque nos encontramos con un chismesote estábamos indagando por las tierras oscuras de Facebook cuando encontramos uno de los comentarios más interesantes que nos dicen que este lugar está conectado con la zona arqueológica de Huexotla por túneles así es nada más y nada menos una vez más volvemos a encontrarnos con las leyendas de los túneles estos túneles que pueden haber sido utilizados por los frailes para escapar pudieron haber sido utilizados durante la revolución incluso se dice que estos túneles ya existían desde la época prehispánica ¿saben? entonces hay muchos lugares aquí en México bajo nuestros pies que aún no conocemos estamos parados sobre nuestra historia y aún no lo conocemos les invitamos a la gente que es de Huexotla o de todos los lugares cercanos que si tienen información que si tienen un poquito más de chismecito nos inviten porque a nosotros nos encanta la historia y nos encanta el chisme y nos encantaría poder conocer estos lugares que el gobierno te dice que no existen pero que la gente dice que sí existe entonces ¿a quién le vamos a creer? amigos para terminar ya con la historia prehispánica de Texcoco porque ya se nos acabaron las zonas arqueológicas al menos en esta parte vamos a hablar un poco del sitio de Tenochtitlán porque Texcoco fue un lugar fundamental para la caída del Imperio Mexica ya que los españoles junto a sus aliados indígenas entraron por la zona de Tlaxcala por el norte y cruzaron toda esta parte de Texcoco Carlos ya nos platicó cómo Ixtlizóchitl dejó pasar y se alió justamente con los españoles y con sus aliados para poder vencer a este Tlatuán y Cuauhtémoc el último Tlatuán y Mexica ahora ¿por qué es tan importante Texcoco? bueno en primer lugar todos los pueblos como este que era aquí de Huexotla y se aliaron con los españoles decidieron aliarse también con Ixtlizóchitl para poder dejar de ser sometidos por los mexicas ahora algo muy interesante es que una manera de conquista de este Hernán Cortés que dijo ¿cómo puedo conquistar una ciudad que está en un lago? o sea ¿cómo es posible? entonces tuvo la grandiosa idea de construir barcos construyó vergatines construyó nueve vergatines si no me equivoco y nada más utilizaron ocho porque uno no funcionó uno se hundió al llegar al mar pero estos vergatines estaban armados con cañones y tenían muchísima gente y ayudaron a justamente poder cruzar todo el lago de Texcoco y evitar los diques o evitar los pasos que estaban sumamente defendidos por los mexicas gracias a a estos vergatines y a miles y miles y miles de canoas que se utilizaron Hernán Cortés tomó la decisión de cruzar el lago de Texcoco y sitiar directamente la ciudad y no utilizar los pasos construidos que como les dije estaban súper fortificados esta estrategia fue fundamental porque podemos recordar que toda esta parte era un lago o sea esto no era seco esto era totalmente agua entonces Hernán Cortés pudo entrar sin ningún problema con todo su ejército en barco y después para también destruir los diques destruir los acueductos y destruir todo lo que rodeaba Tenochtitlan para poder por fin sitiarla y que Tenochtitlan cayera el 23 de agosto de 1521 amigos bueno pues ya acabamos este video el día de hoy les dijimos que íbamos a ir a Tocuila pero resulta que no pudimos ir porque el museo este del mamut de Tocuila está cerrado entonces si no podemos enseñarle nada creo que no vale la pena mucho ir pero si tenemos que decir que algo muy interesante es que antes de la llegada de los mexicas a esta zona antes de la llegada de los acoljuas antes de la llegada de los no como se llama de los toltecas antes de la llegada de los teotihuacanos ya había gente viviendo aquí que convivía y se movía junto a grandes animales como son los mamuts así es la gran fauna la gran fauna la gran mega fauna de esa época nosotros llegamos a convivir con ellos incluso este este yacimiento que se encontró en Tocuila es de los yacimientos óseos más grandes y más importantes de todo América porque además encontramos todavía piezas trabajadas por el humano pequeños peines hechos con hueso lo que nos indica que los humanos estuvieron conviviendo directamente con los mamuts con los perezosos gigantes con los dientes de sable inclusive vieron la era de hielo tal cual así era así era y nosotros ya estábamos aquí desde antes todavía no llegaba a Quetzalcóatl a bendecirnos pero nosotros ya estábamos aquí nosotros no tenemos dos mil años tenemos mucho tiempo más y los datos que se encontraron fueron de aproximadamente el 9200 antes de Cristo tienen unos 11500 años así que ustedes dirán cuánto nos hace falta conocer de nuestra historia así que bueno pues hasta aquí con esto último terminamos el video del día de hoy muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Historia para Tontos en una aventura más la verdad a mí me encantó estas zonas arqueológicas y por favor déjenos en sus comentarios qué les gustaría o dónde les gustaría que fuéramos a continuación y si nos quieren invitar también los acompañamos ¿por qué no? así que muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video así es un refresquito y ahí nos tienen Amigos hasta aquí el video del día de hoy muchísimas gracias por acompañarnos en esta nueva aventura aquí en Historia para Tontos muchas gracias a Suzuki por el apoyo con la nueva S-Cross 2023 que nos estará llevando a todas partes y si les gustó el video por favor ayúdenos a compartirlo con su mamá su papá su tío su hermano el lechero su amante nada con quien sea recuerden suscribirse a nuestras redes sociales oficiales prendan la campanita para no perderse ninguna actualización aquí en Historia para Tontos y pues nos vemos el próximo domingo con un nuevo video y una nueva aventura así que recuerden que no hay historia si no hay un wey nos vemos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!